Lo que ayer yo sufrí Es cuestión olvidada El pecado me hirió Luego vine a Jesús Ya están muy bien curadas Satanás me engañó No lo voy a negar Fue una amarga experiencia Luego vine a Jesús Mi Jesús me salvó De las garras del diablo No fue fácil dejar los placeres Del mundo Tuve necesidad De llorar y llorar Sin hallar Y por ese dolor Yo me iba a matar Solución ya no hay amar Mi dolor se acabó Lo que ayer yo sufrí Y es cuestión olvidada El amor de mi Dios Es un amor muy fiel Y nunca me abandona Cuando yo vine a él Él quitó mi dolor Y ya no sufro pena En una noche tan gloriosa Arrepentido 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 En la noche tan gloriosa Arrepentido Arrepentido Cuando yo vine a Jesucristo Fue algo extraño lo que sentí Era mi Cristo el que me limpiaba De los pecados que habían en mí Cuando yo vine a Jesucristo Fue algo extraño lo que sentí Haz de mi vida lo que tú quieras Porque hoy le entrego a ti Señor Fue algo extraño lo que sentí Dame un nuevo corazón Que te alabe noche y día Dame un nuevo corazón Porque tú eres mi guía Pero tú sí me has dado Ese nuevo corazón Pero tú sí me has dado Ese dulce amor de Dios Hoy en la sangre necesitan Ese fuego de tu amor Gracias le doy a mi Cristo Por duerme de su amor Pero tú Pero tú Lo que yo quiero contarles Es algo real Es algo real que pasó Fue tan tremendo el suceso Que el mismo valle tembló Cuando Goliath Cuando Goliath cayó al suelo Porque David lo mató Cuando llegó al campamento Todos estaban temblando No más No más de ver al gigante Cuando venía caminando Cuarenta días con sus noches Los estuvo desafiando Héroe y judeis Héroe y judeis De los simientes diabros Aquel mansego valiente De la tierra de Judá Aquel mansego valiente De la tierra de Judá ¡Vamos!